Aquí tenemos la última versión del vehículo policial Segway, es un producto para zonas peatonales, carriles bici, aceras anchas, espacios donde la moto o un coche policial no tiene acceso. ¿Qué conseguimos con el S3 Patroller? Mucha más visibilidad para la gente, mucha más presencia respecto a los peatones y a la gente que circula por la calle y es un producto 100% eléctrico. Consta de una batería con autonomía de 35 kilómetros reales y nos permite patrullar a modo de proximidad en todas las aceras, en todas las calles por donde están acostumbrados lo que es la policía que van a pie. La velocidad que tiene son 25 kilómetros por hora. La presencia es muy importante para la policía, porque más que actuar quieren prevenir. Entonces tenemos el caso real aquí en Madrid, en la zona de los Austrias, en el Callao, en Sol, en la zona de la Calle de la Montera, en Reciados. Allí ya están patrullando con el Segway Patroller y lo que han conseguido es reducir el robo, reducir lo que es a los carteristas, pero antes de que se produzca el hurto. Es un efecto disuasorio 100% y la presencia es mucho más. ¿Por qué? Porque conseguimos que el mismo agente que andando haría los recorridos en una alterranza de unos 15 minutos, en Segway multiplicas por cuatro la presencia. Ese mismo agente lo ves cuatro veces por las mismas zonas, el mismo. Esto actualmente están a 14.400 euros, pero los ayuntamientos se están comprando todos en leasing y supone una cuota al 50% lo que vale un vehículo policial, lo que se entiende un coche patrulla. Como os comentaba, en Madrid ya están circulando las primeras unidades. Hay previsión de entrega para Alicante, Murcia, Sevilla, Valencia, Bilbao y Barcelona. Es un producto novedoso, lleva con nosotros desde finales de año y la verdad que las primeras unidades vendidas en Europa fueron aquí en Madrid. Bueno, les han reducido un 27% el tema de los hurtos en casco antiguo histórico.